Y recuerda, no olvides de seguirme en Instagram y en TikTok, nos regalas algo y después lo quieres... A ver, esto no lo quiero, aquí, esto tampoco. ¿Qué estás haciendo? Ay, hermanito, pues nada, aquí limpiando cosas que no quiero. Hola. Así que mira, hermanito, vete con esto que ya ni lo uso. ¿En serio me lo regalas? Ay, para que veas lo bueno que soy. ¡Hala, qué guay! Bueno, a ver qué toca ahí para hacer deberes. ¡Ejercicio puntual a toda la nota del curso! Bueno, a ver, ¿de qué se trata? Materiales. Tijeras con corte irregular de color naranja. Bueno, solo es cortar un triángulo, a ver dónde está. Tijeritas, ¿dónde estáis? Aquí no están. Tampoco aquí. Madre mía, sí lo doy a mi hermano. ¿Hermanito? ¿Eh, sí? ¿Dónde vuelve a esas que quieras? No, son mías ahora. Va, hombre, que no, mías. Ya, pero son mías ahora porque me las has regalado. Va, hombre, por favor, que si no me van a sorprender. Me da igual. ¡Oye, mira atrás, o te reviento! Recuerda que sigo siendo el guerrero del dragón, ¿eh? Sí, sí. Otra vez no. Cuando se cruzan las manos caminando... Cuando traes a tu amigo a casa... ¡Eh, se va! ¡Hombre, Jerry! ¿Cuánto tiempo, tío? ¿Quieres entrar un rato? ¿Qué hace tiempo que no nos vemos? Venga, va, y nos echamos unos cifas por los viejos tiempos. ¡Pasa, pasa! Yo me da baño, ¿eh? Tú, siéntate como en casa. ¿Como en casa? ¡Piño, ya estoy en casa! Hola, señora. ¿No querrá una galleta? ¡Hombre, mamá! ¡Hola, mamá! ¿Quién es este maleducado? No, 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 maleducado, ¿no? Que le ofrecí una galleta. ¡Ya empimó la tirón! ¡Tú me la... Pues nada, vamos a mi casa. Venga, va, que al final ni hemos jugado ni hemos hecho nada. Pues nada, tío, marcho pa' casa. ¡Venga, tío! ¡Chulo! ¡Chulo, chulo, chulo tú! ¡Piño, primero! ¿Me estarás siguiendo? ¿Qué haces siguiéndome? ¡Me estás siguiendo! ¡No, no! ¡Me estás siguiendo tú! ¡Que no, hombre! ¡Que yo tiro pa' allá! ¡Ah, si yo voy pa' allí también! ¡Ah, bueno! ¡Pues se notaría bien la película de Dr. Strange! ¡Qué locura, madre mía! ¡Piu, piu! ¡Chavales, venga! ¡Que nos vamos! ¡Me pido con pillón! ¡Me pido ya! ¡Me pido con pillón yo! ¡Que la última vez fuiste tú! ¡Pero tú flotas, chaval! ¡Tú calla que siempre estás delante! ¡Chavales, venga, va! ¿Ves cómo siempre va él? ¡No, que llevas una semana siendo tú! ¡Callaos ya! ¡Los tres atrás! ¡Macho, como niños pequeños! ¡Me importa esta esquina! ¡Aquí mandan las divinas! Cuando te empujan del columpio demasiado fuerte... ¡Me pido columpio! ¡Venga, va! ¡Monta que te columpio! ¡Nada de fuerte! ¡No, no tan fuerte! ¡Nada, nada! ¡Patencia máxima! ¡Pero macho! ¡Frena! ¡Macho, ¿qué te has pasado? Cuando te quedas pillado en la corriente... ¡Chavales, ahora vengo que voy a cargar un poco el móvil, ¿vale? ¡Venga! ¡Aquí podré chuparnos! ¿Qué haces de bailando? ¡Hostia, qué polemia! ¡El baile de habla! ¿Quién está? ¿Tú? ¡Solo puede hacer una cosa! ¡POR MATÍN! ¡PATADA NUCLEAR! Cuando te quedes atrapado en los rulos... ¡MATÍAS! ¡Me hago yo lo mismo! ¡Quién está el mojadillo! ¿Y si llego primero, me das tus aguas en la oscilla? ¿Y si llego yo primero, me das el tuyo? ¡Acepto! ¡Acepto! ¡Lo vas a ganar! ¡No lo vuelvo a repetir! ¡Puedo sabrear tus sándwiches aquí, tío! ¡No será tan fácil! ¡Ayúdame! No voy a caer en tu trampa, te lo sepas ¡Que me atascó! Venga, va, pero me das tu sándwich ¡No, no, no, no! ¡Te lo has creído! ¡Me cago en...! Cuando tu amigo no para de peinarse... ¡Macho, venga, que perdemos el tren! ¡Sí, voy, voy! ¡Macho, venga! ¡Uy, que sigue, sigue! ¡Ya voy! ¡Ya verás, eh! ¡Es que vamos a perder el tren por tu culpa! ¡Verdad que sí! ¡No me lo puedo creer! ¡Otra vez! ¡Uy, que voy, ya voy! ¡Es que el viento no ayuda! ¡Macho, hasta en la barandilla! ¡Uy, no seas pesado! ¡Que todos los algunos son buenos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Que me estoy haciendo en la cara por tu culpa! Y se marchó... Cuando tu madre no quiere a nadie en casa... ¡A ver, niño, escúchame! ¡Me vuelto a las amigas que he quedado! ¡No quiero que me traigas a nadie a casa! ¡Te juro, mamá, que no traigo a nadie! ¡Te lo estoy diciendo en serio! ¡Sí, pues sí! ¡Como me traigas a nadie a casa, te caes! ¡Pero, chavales! ¡Paso, mamá! ¡Te ha pasado, tío! ¡Me ha pasado! ¡Malucín! ¿Qué? ¿Te ha pasado? Pues nada, chaval, me he caído, tío. Caído, dime. ¡Cosión por las paquillas, ¿no? ¡Pero, chavales! ¡Si hacemos un tobogán acuático! ¡Lo veo, lo veo! ¡Pues vamos, chavales! ¡Chavales, usamos esto para recalar! ¡Tenemos el agua! ¡Ole ahí! ¡Y esto será el flotador! ¡Ya, Mark! ¡Lo tengo! ¡Y bien, grubetes! ¡Tirad! ¡Tirad! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Habéis visto un salto? ¡Huevos! ¡Te pongo un 10! ¡Tampoco ha sido para tanto! ¡Pero no ha sido para tanto! ¡Vamos! ¡Pero que están viendo mis ojos! ¡Vas a estar dos años castigado! ¡Cuando tu amigo se echa novia! ¡Hombre, Jerry! ¡Y ahí del mati! ¡Es que se cuenta, Jerry! ¿Esta quién es? ¿Qué? ¿Es tu hermana? ¿No? ¿Tu prima? ¿No? ¡Su novia! ¿Su novia? ¡Sí, sí! ¡Mi novia! ¿Y entonces los viernes de panas? Pues los sábados... No, no, los sábados tampoco. ¿Los domingos sí, no? Sí, sí, los domingos. Los domingos tampoco puedo. ¿Pero el lunes sí, no? Sí, sí, vamos hablando, ¿eh? ¿Pero entonces cuándo quedamos? Vamos hablando. Vamos hablando. ¡Échale de menos! Cuando te cruces con la basura... Mira lo que se adestina a la vuelta de la escura que te llegó. ¡Qué va, abuelo! ¿Qué dices? ¡Qué haces! Pues no respires. No respires. ¡Aguanta! ¡No quiero que... ¡No, mamá! ¡Aguanta! ¡Sérvate tú! ¡Linda! ¡Que te huela la linda! ¡Enceba! Bueno, tu hermano pequeño ve TikToks. Parte 2. ¿Tienes mujer para que puedas hacer un cargador inalámbrico? ¿Se supone que le vas a hacer así como lo estás viendo? ¡Y va! ¡Esto tiene que ser falso! ¡Tengo que hacerlo yo también! ¡Papel! ¡Ja, ja! ¡Y ya sabía! ¡Todos los materiales! ¡Luego por el otro lado... ...lo conecto! ¡No! ¡Me han roto el cargador! ¡Dame eso! ¡Aqu 있기 stages! ¡Apájame, kirchón! ¿Y él? ¿Funciona? ¡Mentiroso! ¡Bye, bye!